Hay momentos en que me quedo callada, me quedo mirando, porque es bien grande, bien grande, bien bonito, y bastantes árboles, bien cortaditos, todos los vealos, las plantas me dan como forma, creo, que están bien bonitas. Bueno, vamos a salir de aquí, estamos en Robinson College, vamos a ir por acá, para la salida para, esta es una parte, porque para el lado de allá, también en Robinson College, sino que hemos entrado casi por mitad, que bonito, mira, acá también, este también es Robinson College, esta es la parte que da la espalda al college, una parte del college, porque hemos entrado por el otro lado, es donde están las plantas que van pegadas a las paredes, esto toditito es Robinson College, está bien bonito, miren, es bonito, tenemos esas casas de los películas, así, que bonito está, miren, hay una pileta de, es una pileta que es, miren, todo esto es Robinson College, que bonito, miren, que será, como una laguna pileta que es, está. Oye, ahí, ahí. Mira, mira, qué bonito, qué bonito, miren, Robinson College, está ahí, comigo, reproduction, caminando por todos, Robinson College. es como una lagunita hay un poco de árboles secos por el frío estamos en invierno ay, bien bonito bien bonito está así son bonitas bonitas son bonitas este es Robinson College son estos Robinson College bonito, hermoso hermosa una lagunita que está bien bienesita como hay plantas que se han pesado se han caído su toquita pero está bien bonita miren que grandazo parece que están construyendo más arriba, ¿no? estamos montando, mira vamos a ir por acá Robinson College para allá también continúa pero estamos, estamos viendo al centro estamos saliendo por esta parte si te ha llovido, ¿no? esto es Robinson College hemos salido de Robinson College estamos juntos para el otro lado vamos a ir mejor bien, vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir a ir a ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que cagulante! ¡Por acá! ¿Ese de allá que es? ¡Cleer Hall! Por otro lado de las salidas ¡Sabe como casi todos se parecen todos los parás con casi igual! Por acá se ve bien Clare Hall, vamos a ver. ¿Qué es lo que está allá? Clare Hall. ¿Qué es Clare Hall? Es un college, es otro college de la universidad. ¿Y dónde te hospedas tú? En Clare Hall. ¿Dónde? Allá. Perfecto. Bueno, vamos por acá. Fuimos. Vamos a pasar por esas caras. Este es el college. ¿No? Si. Estos son los de los. Qué bonito. Mira, así como que fue ladrillos parecen, ¿no? Ladrillos planitos y como le dan forma a los muros, todo lo que han hecho, mira. Qué bonito que está. Son varios pisos por uno. El siguiente piso. Todo está en el college. Mira, ya me voy a... Exacto. Derecho. ¡Ah! La salida es por allá. o por aca? por aca es? por aca? si hola ponte delante estamos ardiendo no, ya ya que comienzo mayormente pago con tracolo del barrio tanto es bastante dificulta es una parte de abajo cim veteranos ¿Dónde estamos? Estamos en 0-1 colegio Otro colegio Ahí hay chicos, miren la biblioteca Hay chicos que están estudiando En la biblioteca En todos los bibliotecas Hay chicos, miren la biblioteca Hay un montón de plantas Están tratando de las paredes Mira, hay un rolar ¿Es esta la iglesia? Sí, sí De Selwyn College ¿Quieres una foto acá? Sí, acá, está bonita Ok Ok ¿Dónde estamos? Selwyn Colleges Ahí es el restaurante Ahí es el comedor A una oportunidad He venido el comedor de Selwyn College Sí Vamos Preparan el típico desayuno inglés Abajo también es comedor Vamos Miren la parte allá Hay que ponernos allá Más allá Para poder tomar Aguas ¿Ves ese reloj? Sí No entres al grasa No entres al grasa No vas a pisar el grasa Pues no Ya sé Ya casi se ve ¿Dónde estamos? En Selwyn College Selwyn College Qué bonito Es grandota Este college Era el college De mi antiguo supervisor Del que falleció Ah, del viejito No es viejita Pero ya era de datos, ¿no? Bueno, tenía sus 54 55 ¿Dónde estamos? En Selwyn College Voy a tomar una panorámica Ya, ponte ahí Bien, ¿eh?